¡Suscríbete al canal! No me diga, no me diga, la quemadota que le pusieron con eso de que lo andan buscando por fraude procesal, ¿verdad? Sí, cómo no, y es que a legua se veía venir que el dichoso pagaré por 130 millones de dólares que supuestamente le firmó doña Olga Azcárraga en el 2003, se le iba a convertir en un dolorcito de cabeza. Es una jalada. Pues déje la jalada a lo inverosímil del caso, porque en primera, usted realizó un préstamo de 130 millones de dólares, y en efectivo, pues ¿de dónde o qué? ¿Y en cuántas camionetas llevaba el billeye? ¿Y luego a quién? Porque no creo que la ñora haya tenido necesidad de préstamo alguno. Y además de su dichoso papelito, no hay registro legal que ampare la entrega de ese dinero. Nah, 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 y luego casualmente se lo endosa a Jaime Matute, quien tiene pleito casado con los herederos. ¿A cambio de qué o qué? Porque si yo tuviera en mis manos un pagaré legal por esa cantidad más intereses, pues no veo por qué se lo tengo que endosar a alguien más, pero usted lo hizo, la cosa es ver a cambio de qué. Es una jalada. Pues de hecho sí, porque por su ocurrencia, ahora va a tener que explicar de dónde sacó esa lana en dólares y en efectivo, qué hizo con el dinero que le debió haber pagado por la transferencia el actual poseedor del título de crédito, ¿Por qué los expertos de la parte acusadora dictaminaron que el documento fue realizado sobre una hoja ya firmada y no al revés? ¿Y por qué se pone a cobrar intereses, siendo que la ley de asociaciones religiosas y culto público prohíbe expresamente a los ministros de culto como usted perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos? Es una jalada. Evidentemente, porque además de todas las pruebas que ponen en duda la validez del pagaré, hay una que de plano lo hace completamente inverosímil. Ah, ¿cuál? Pues que la tasa de interés que fijó por el préstamo fue del .5% mensual. O sea, nah. ¿Usted que era banquero antes de entrarle al sacerdocio cobrando menos intereses que un banco? ¿Usted? ¡Vete a la porra! ¡Ey, no se vaya! Préstame una lana, ¿no? Le pago el 1% mensual. ¡Ándele! Micasio, ¿cuál va a pasar hoy en el videoclub? La del Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños. No, pues con el titulito ni ganas, ¿eh? Es que las distribuidoras se manchan cuando se ponen creativas. Pero la película está chida porque toma la música, los cómics, las redes sociales y los videojuegos de los cuales somos víctimas en este preciso momento, para narrar una fábula de amor. Es de esas películas que retratan también el momento que en unos meses pasan a ser lo que se dice así como de culto. ¿Neta? Sí, de entrada porque con el director ya había garantía. Es el Edgar Greit, el que hizo la de Shaun of the Dead y la de Hot Fuzz. Y como el tipo es sumamente clavado, cada detalle que se ve en la pantalla suma a la historia. Y además, tomando como referencia la novela gráfica que da origen a la historia, ¿eh? El reparto está perfecto, con el Michelle Cera y la María Elizabeth Winstead. No, no, hasta sale el cuate de Superman haciéndola de villano vegetariano. No, pues ahí lo veo. Nada más que no es para cualquiera. Hay que estar en la onda para poder entenderle. En la onda. Va, y de botana, convoqué a la añora de los celotes. Ahí caigo, pues. Entonces, señorita, ¿me ayuda a entrar en la onda? Señorita, señorita, ukela.